Es la historia de un amor como no ha habido otro igual que me os hizo comprender todo el bien sobre el mal Hoy es viernes de recital donde recordamos los evangelios o los fragmentos del evangelio de esta semana de lunes 3 de junio al viernes 7 Bueno, el primer tema con el que iniciamos el lunes 3 era el 75 y lo titulé, miren que llega la hora tomado de Juan 16, 29 a 33 En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte Por eso creemos que has venido de Dios Jesús les respondió Ah, ¿con que de veras creen? Pues bien, miren que viene la hora más aún ya llegó en que todos ustedes se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo Sin embargo no estaré solo porque el Padre está conmigo Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí En el mundo tendrán tribulaciones pero tengan valor porque yo he vencido al mundo Palabra del Señor Bien Pues a propósito de que se iban a dispersar por el mundo Jesús Jesús Dice en esta canción Ahora Ahora nos hablas claro Y no en parábola Ahora sí creemos Señor Que has venido de Dios Y Jesús descontesta En serio tienen fe Pues llega ya la hora Que solo quedaré Cada uno de ustedes Agarrará su rumbo Y dejándome solo Se alejarán de mí Pero no estaré solo Mi Padre habita aquí Les he dicho estas cosas Y tengan paz en mí No nos podrá vencer Si caben cinco letras Si caben cinco letras Muy grande no ha de ser Cada uno de ustedes Agarrará su rumbo Y dejándome solo Se alejarán de mí Se alejarán de mí Pero no estaré solo Mi Padre habita aquí Les he dicho estas cosas Y tengan paz en mí Y tengan paz en mí Y tengan paz en mí Bueno, esto fue el lunes 3 Ahora pasamos al martes 4 de junio Con la primera parte de la oración sacerdotal De Juan 17, 1 al 11 Jesús les habló a sus discípulos Alzando los ojos al cielo Y diciendo Padre ha llegado la hora Glorifica a tu hijo Para que tu hijo Te glorifique a ti Y según su poder Ese poder que le has dado Sobre toda carne De también vida eterna A los que tú le has dado Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Único Dios verdadero Y al que tú has enviado Jesucristo Yo te he glorificado en la tierra Llevando a cabo la obra Que me encomendaste realizar Ahora Padre gloríficame tú Junto a ti Con la gloria que tenía a tu lado Antes de que el mundo existiera He manifestado tu nombre A los hombres Que tú me has dado Tomándolos del mundo Tuyos eran Y tú me los has dado Y han guardado tu palabra Ahora ya saben Que todo lo que me has dado Viene de ti Porque las palabras Que tú me diste Se las he dicho Y se las he dado A ellos Y ellos Las han aceptado Y han reconocido Verdaderamente Que vengo de ti Y han creído Que tú me has enviado Por ellos ruego No ruego por el mundo Sino por los que tú me has dado Porque son tuyos Y todo lo mío es tuyo Y todo lo tuyo es mío Y yo he sido glorificado en ellos Ya no estoy en el mundo Pero ellos sí están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo Cuida en tu nombre A los que me has dado Para que sean uno Como nosotros Palabra del Señor Como ven Es toda una larga oración Que está dividida en tres partes En estos días Martes, miércoles y jueves Bueno pues este día Tomé la canción de Padre ha llegado la hora Dijo Jesús Viendo al cielo Glorifica a tu hijo Que darte gloria es mi anhelo Pam, 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 pam La vida eterna te pido Para los que me has confiado Por el poder que me diste Sobre todos los humanos La vida eterna consiste Que te conozcan a ti Único Dios verdadero Y al que tú enviaste hasta aquí Cumpliendo tu encomienda Yo te glorifico a ti Ahora tú dame la gloria Que tuve siempre Hasta el fin, pin, pin, pin Yo manifiesto tu nombre A los hombres que me diste Eran tuyos Padre Santo Pero tú así lo quisiste Han cumplido tu palabra Y ahora conocen tu gloria Saben que tú me has enviado Lo guardan en su memoria No te pido por el mundo Sino por los que me das Porque son tuyos Oh Padre Y los amas de verdad Lo mío es también tuyo Y lo tuyo me lo das Ya no estaré en este mundo Pero ellos se quedarán Bahía Uy, la gloria México lindo y querido Parodiado con el evangelio De la primera parte De la oración sacerdotal Y el miércoles 5 de junio Tomamos Del capítulo 17 Verso 11 al 19 la segunda parte de la oración sacerdotal. Jesús volvió a decir o continuó diciendo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros somos uno. Cuando estaba yo con ellos, cuidaba en tu nombre de los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Y bueno, otra canción alegre, rítmica, la de este miércoles, y es esta. Yo soy el muchacho alejano, esa es la canción, ¿verdad? Jesús levantó los ojos, retiro el micrófono porque se oye muy fuerte. Jesús levantó los ojos, y a su padre le dijo, cuiden tu nombre a estos. Dios, que le has confiado a tu hijo, como nosotros sean uno. Pues cuando estaba a su lado, yo los cuidaba en tu nombre. Pues tú me los habías dado, por ellos yo aquí velaba. y ninguno se ha perdido excepto aquel que anunciaba la profecía de tu libro. Ahora yo voy contigo y mientras vivo en el mundo estas cosas se las digo y su gozo sea profundo les he dado tu palabra y el mundo les da rencor porque no son de aquí abajo y a mí también su señor no te pido que lo saque de entre los hombres malvados sino que a ellos los guardes de la maldad y el pecado no pertenecen al mundo como yo no pertenezco santificaloso Padre en la verdad que yo ofrezco tu palabra es la verdad y así como tú me enviaste así también los envío a los hombres que creaste la última por ellos me santifico y así sean santificados en la verdad que libera y muchos se han perdonado y muchos se han perdonado bueno el muchacho alegre y terminamos con este cada libro tienes 25 o 26 por ahí parodias tomamos el nuevo libro y es el tema de ayer la tercera parte de la oración sacerdotal y con eso concluimos esta oración tomada de Juan 16 perdón Juan 17 20 a 26 volvió Jesús o más bien continuó Jesús su oración diciendo Padre no sólo te pido por mis discípulos sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos está pidiendo por nosotros para que todos sean uno como tú Padre en mí yo en ti somos uno a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí Padre quiero que donde yo esté estén también conmigo los que me has dado para que contemplen mi gloria la que me diste porque me has amado desde antes de la creación del mundo Padre justo el mundo no te ha conocido pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me has enviado yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo también en ellos palabra del Señor bueno allá otra canción allá de por allá de Michoacán no de Michigan ¿verdad? Siguió Jesús orando pidiéndole a su... ah, ya, 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 ya ¿cómo es lindo Michoacán? que lindo ay, Padre te pido que aquellos que me das vivan siempre en mi corazón contemplen la gloria que me has entregado porque me has amado antes de la creación siguió Jesús orando pidiéndole a su Padre no sólo por aquellos que habían creído en Él sino también por todos los que en Él creerían mediante la palabra de los apóstoles ay, 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 ay que sean uno en nosotros te pido, Padre eterno para que el mundo crea que me has enviado aquí les he dado la gloria que tú me has ofrecido y sepan que los amas como me amaste a mí ay, Padre te pido que aquellos que me das vivan siempre en mi corazón contemplen la gloria que me has entregado porque me has amado antes de la creación a ti mi Padre justo no te conoce el mundo pero yo te conozco pero yo tengo claro que te conozco a ti y todos mis amigos que tú me has entregado también han aceptado que tú me enviaste a mí ay, 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 ay por mí saben tu nombre los seguiré enseñando y el amor que me tiene se los entrego yo que en sus corazones que tengan luz me tengan muy presente y sepan que los amo con un profundo amor ay, ay, Padre te pido que aquellos que me das vivan siempre en mi corazón contemplen la gloria que me has entregado porque me has amado antes de la creación pam, 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 pam ay, joder pues hay echándole gritos y berridos pero salimos adelante bueno y el tema de hoy que ya de alguna manera lo había adelantado ayer ah, miren vamos a terminar muy bien en aquel tiempo Juan 21 15-19 en aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón que fue la lectura de hoy precisamente ya la escucharon no la voy a leer nuevamente sencillamente Pedro me amas sí señor te amo apacienta mis corderos Pedro me amas sí señor yo sabes que te amo pastorea mis ovejas Pedro me amas señor se entereció Pedro seguramente pensando en las tres negaciones señor tú conoces bien tú me conoces hasta lo profundo sabes que te amo bueno apacienta mis ovejas cuando eras joven ibas a donde querías pero cuando seas viejo otro te ceñirá y te llevará donde no quieras esto se lo dijo para indicarle el género de muerte con que habría de glorificar a Dios después le dijo sígueme bien esta canción que tomé para hoy es de José Alfredo oh pues vamos otra vez una vez a ver ah es que estoy estoy en debe ser en re mayor Jesús Jesús le dijo a Pedro me amas tú más que esto y Pedro dijo al momento te amo y te lo demuestro apacienta 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 mis corderos así contestó el maestro otra vez le pregunta Simón realmente me quieres y de nuevo le contesta tú sabes tú sabes que yo te quiero cuida bien de mis ovejas le dijo Jesús a Pedro por tercera vez pregunta el maestro a su servidor Pedro Pedro me amas y entristecido le contesta yo te amo Señor yo te aseguro Pedro de joven tú te enseñía e ibas por donde quiera de acuerdo a lo que querías pero cuando seas más viejo otros marcarán tus días fueron palabras duras para decirle a Simón con que genero de muerte habría de dar gloria a Dios después sígueme le dijo a Pedro con firme voz apacienta a mis ovejas Simón Pedro hijo de Jonás desde el cielo estaré velando tú confirma en la fe a los demás tú confirma en la fe a los demás bueno pues esa esta parodia de tema es el 79 yo ya voy adelantado voy en el 103 voy adelante como con 30 temas bueno van a ser las 11 disculpen ahí las fallitas que hubo pero bueno pues como todo es en vivo aquí no hay playback no hay playback todo es en vivo pues hay yo no entiendo por qué cuando canto no me canso pero cuando toco cuando hago el esfuerzo de requintear me viene una baja de aire ¿a qué se debe? díganme ¿serio? ¿será que hago esfuerzo mental más o qué? pues ya estoy medio medio sonso bueno a todos los amigos de el 107.3 de FM San Nicolás de Vari y a todos los amigos de Valora mando un beso también oro por ustedes estaré pidiendo allá en en Concepción de Buenos Aires en la próxima semana que tengo ejercicios espirituales aprovecho también para descansar un poco siempre me hace falta hace falta descansar ah no piensen que no va a haber misa no 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 ustedes sintonicen a las 10 de la mañana la misa lo que sigue en la noche pues no va a haber adoración pero en la mañana los habrá ah los temas los temas cuando va a iniciar la misa no se suspende se suspenden los temas los temas los continuamos si Dios quiere de este próximo lunes en 8 de este lunes en 8 si así es bueno ya les di la bendición que el Señor los bendiga y los guarde que el Señor que está presente en la Eucaristía aquí en el Sagrario los bendiga los proteja y los conduzca a la vida eterna amén gracias chao gracias